Hola, ¿qué tal? Cuando se habla de cuidados paliativos nos pueden asaltar dudas, sobre todo porque hay ciertas ideas pegadizas que nos vienen a la memoria cuando hay que tomar decisiones duras. Hoy vamos a desmontar los mitos más frecuentes. Los cuidados paliativos no aceleran la muerte, procuran comodidad y mejor calidad de vida desde el diagnóstico de una enfermedad en fase avanzada hasta el final de la vida. Los cuidados paliativos pueden beneficiar al paciente y por extensión a sus familiares desde el momento del diagnóstico de cualquier enfermedad que acorte la vida. Las personas en una fase avanzada de una enfermedad no experimentan el apetito y la sed igual que una persona sana. Las personas que dejan de alimentarse mueren por su enfermedad, no de inanición. Se pueden proporcionar en cualquier lugar que se considere el domicilio de la persona, es decir, su hogar, residencia, centro sociosanitario u hospital. Permitir que los niños hablen de la muerte puede ayudar a desarrollar actitudes saludables más adelante en sus vidas. Al igual que los adultos, los niños necesitan tiempo para despedirse de sus seres queridos. El dolor no es siempre parte del proceso de muerte. Si hay dolor cerca del final de la vida, existen muchas formas de aliviarlo. Y es un deber, si está en nuestra mano, mitigar el sufrimiento. Para mantener el bienestar de las personas, a menudo se debe aumentar la dosis del fármaco para el dolor. Esto se debe a que el cuerpo se adapta al medicamento. Se llama tolerancia, que nada tiene que ver con la dependencia. Las dosis adecuadas de morfina mantienen el bienestar de las personas, no aceleran su muerte. Los cuidados paliativos garantizan la mejor calidad de vida para quienes tienen una enfermedad en fase avanzada. Se adoptan cuando combatir la enfermedad deja de ser la prioridad en pos de vivir lo más plenamente posible. En algunos casos, a pesar de los máximos esfuerzos, las necesidades del paciente exceden lo que se puede proporcionar en su domicilio. Asegurar los mejores cuidados, independientemente del entorno, no es un fracaso. Y hasta aquí por hoy. Muchas gracias.